... Me llamo Michel, yo soy de Croacia pero vivo en Francia y yo he nacido en París. La Croacia es increíble, tú tienes el mar, es un poquito como España, como el sud de España, la Cataluña. Cuando tú vives en París, necesitas el mar y un poquito de calor, porque en París tú no tienes calor. Cuando la mujer va a ver mi foto... ... 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